Bueno el día de hoy estoy aquí lista para coger unos porotitos, miren pero qué hermosos porotos si ven de la huerta a la olla, el día de hoy vamos a hacer un rico almuerzo con porotos a ver qué podría ser, puede ser cocinar unos porotitos para comer con queso, quesillo, hacernos un repe y comer con aguacate, ay qué rico, ya me dio hambre también ahorita miren, este es un poroto paradito, le dicen poroto parado porque es pequeño, miren la plantita esta no guía por eso le llamamos así, si ven, qué rico estos porotos, ahorita mismo voy a preparar pero miren cómo está cargadito las plantas, esto no tiene, este sí todos los que ya están maduros vamos a coger, los restos vamos a dejar para la próxima cosecha eso, si ven, esto es más rápido este poroto, por eso se siembra aquí este poroto parado pero miren, si ven cómo está esta plantita, arriba también, miren ahí, esa planta de ahí cómo está, eso también vamos a coger ve, eso, ve qué tanto ya tenemos, de aquí nos alcanza, no es para hacer el almuerzo eso, bonito, vamos a ir cogiendo eso, eso ya les vamos a indicar qué tanto cogemos, verán y a ver, parece que terminé este lado aquí sí hay otro más miren, pero esta, los que sólo están verdes vamos a coger estos sequitos vamos a dejar vuelta para semillas, si ven estos los verdecitos miren los que están secos ahí para que se seque, miren vamos a dejar eso eso para semilla vuelta, volver a sembrar esto carga nomás hay que ir guardando la semilla eso así vamos a terminar coger todo el poroto quién no ha cogido un poroto todos, no es cierto, es muy fácil eso se siembra también, saben sembrar en pero el otro poroto en los rosos, cuando se se limpia por ahí en la montaña, para sembrar hierba ahí, ahí sí que carga, pero por quintales los porotos aquí en el oriente así se al sembrar eso ya miren, pero como está aquí, si ven pero miren esta belleza qué lindo aquí vivir en el campo se tiene de todo fresquito, miren ve ya estos vamos a dejar que se seque bien para semillita, acá está otra ya vamos a ver las otras plantas que nos faltan ay, ve aquí, ya estoy dejando los porotitos eso bueno, miren que tanto ya cogí ahorita voy a llevar desgranando ya el poroto que esté listo llego lavo y pongo en la olla miren el porotito si ven, si conocen los porotitos con rojito como que estuviera pintado los labios miren miren, ahí vamos a poner qué lindo ustedes hacían sembrar ese poroto parado miren qué lindo este poroto y fresquito ya me ahorro, miren imagínense cuánto cómo está el poroto unos 50 creo además de ahorrarme esto como sano imagínense los otros porotos de dónde vendrán ni se sabe y cómo estarán sembrados cuidados todo pero aquí es todo natural miren qué lindo ese color del poroto hace el color está bonito ven vamos a llevar listo lavamos y ponemos en la olla de una para cocinar ya mira aquí no están de todos de ese color miren aquí hay un blanquito ven si ven aquí es del blanco hay de algunos porotos así desparas ven aquí está de eso ven así ven así vamos a desgranar todo para llevar listo para el almuerzo poner en una nuestra sopita unos guineitos el culantro que vamos a coger del huerto a la olla igual fresquito todo fresco aquí si ven bien saludable bueno ya estoy terminando desgranar el porotito miren ya tengo para el almuerzo ahora si voy a rejuntar las cascaras porque no tengo que dejar aquí en el huerto eso eso y listo para ir a preparar el almuerzo ahí está la luna tiene que estar aquí muy bien ahora si tenemos que botar a donde tiene que podrirse luego para poner en el huerto ahora si me voy a preparar el almuerzo miren chao ahorita vamos a ver